Cachondea y recuerden que vamos a bailar, se vive el placer... ¡Superior! ¡Bye, bye! Un, dos, tres Buenas tardes, Cachondea Como efecto de los golpes, camina cachondeao Aterroca, paipa, con pelo, ya lo mismo estás Recogiendo galletas, soporto dista la ciudad y camina de lao Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, como que me va de lao Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea La rumba buena se llama y no lo puede gozar Ni la bebida que ha gastado, las rodillas de bailar y camina de lao Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Para bailar la rumba buena, bailando a toda la gente Yo te lo dije a mi gente, que la rumba buena se camina de lao Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Pazada la rumba mamá, vagabundo, como que me cachondea V Yo te lo dije a mi gente, que la rumba buena se está llamando Me cachondea, vagabundo, como que me cachondea Como que me cachondea, vagabundo, como que me cachondea ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!